Según el medio internacional, se realizó una operación de rutina de parte de la policía de Nápoles en la que se produjo una detención que involucró al exjugador con un presunto narcotraficante. Durante una operación de rutina de control territorial llevada a cabo por la policía en Nápoles, condujo a la detención de un exfutbolista, quien recibió una orden de arresto por tráfico y producción de drogas emitida por el Poder Judicial italiano en diciembre del 2004. Un excelente arresto no tanto por el fugitivo dentro de las grandes organizaciones que exportan cocaína a todo el mundo, sino por su pasado. Los fanáticos del fútbol sudamericano conectarán de inmediato el nombre de Anthony de Ávila Charis, llamado el pitufo por su estatura de apenas 1 metro con 57 centímetros, a ese futbolista que ganó fama y gloria en su país jugando para la Selección de América de Cali y en la Selección Nacional y que dedicó al jefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, una victoria de la Selección Colombia durante el Mundial de Francia en 1998. Tras dejar el fútbol, el pitufo estrechó sus relaciones con ese mundo de los narcos, al que siempre ha estado vinculado por profunda amistad y empezó a operar en su nombre en el exterior. Los delitos por los que fue perseguido por el Poder Judicial italiano se cometieron presuntamente en el 2001 en Nápoles y Genova. Por el momento no hay confirmación por parte del jugador o de su familia sobre esta delicada situación.